Buen día, queridos estudiantes del grado noveno. Espero que estén muy bien, tanto físicamente como mental, a lo de su familia, cuidándose mucho. Voy a hacer acompañamiento de la octava guía. En este caso vamos a ver geografía. Geography. En este caso escogí un tema sobre un país donde nació el inglés, the United Kingdom, conocido como the UK. Aquí está el título verde, the UK, United Kingdom. Comprende cuatro, digamos, cuatro ciudades o cuatro países. Estos prácticamente son unas islas. Una cosa es England, Scotland, Wales, North Island, donde está Irlanda. En Irlanda es donde se colocan los chicos o las personas pueden usar faldas de cuadros y tocan la gaita. Hay una lectura frente a este tema sobre geografía. Entonces aprendemos aquí, en este caso, cómo está conformado the UK, United Kingdom, el Reino Unido, llamado también, o también le dicen Inglaterra. Está conformado el Reino Unido. El Reino Unido es todo, todas estas islas, digámoslo así. Y dentro del Reino Unido está Inglaterra. En este caso, England. Al lado de England está, bueno, encima de England está Escocia, Scotland, donde se me ha hablado de que los chicos o las personas han visto personas con falda. Cuadros cuadros. Allá juegan el rugby, ¿sí? Y norte de Irlanda y Wales, llamado Gales, ¿sí? Que es al ladito. Esto está cruzado a través de un puente. Bueno, muchachos, se pueden observar, pues, el origen del fútbol, aunque no lo crean, el origen del fútbol, el soccer, soccer, es en Inglaterra. No fue en África, ni fue en Colombia, ni en Tumaco. Fue en Inglaterra. Es una potencia mundial. ¿Qué más puedo decir? Es la cuna del inglés, ¿sí? De parte del Reino Unido, fue a invadir a Estados Unidos. Llegaron algunos, así como Colón, a Estados Unidos, y de ahí se desprendió otras versiones del inglés. Por eso hay una diferencia entre inglés americano e inglés británico. Pero ya en estos tiempos ya no hablamos de un inglés único, sino de Englishes. O sea, podemos hablar inglés colombiano, inglés estadounidense, inglés americano, inglés hindú, inglés chino, inglés paisa, inglés pastuso. Eso se llama Englishes. Bueno, muchachos, entonces, hacemos una lectura, obviamente, pues, si no entiende, pues, escriba la encimita a la traducción al español, que significa todo este texto, da una información especial de England, de Scotia, de Gales y de Norte de Irlanda. ¿Sí? Y a partir de esa lectura hay que marcar, ¿sí? De acuerdo a la lectura, no a lo que usted piense, va a marcar cuál es la respuesta correcta. Aquí hay unos enunciados, son 10. The UK, o sea, United Kingdom, el Reino Unido, está en Europa, ¿y es? ¿O no? Ahí le ayudé con una, ¿y es? England is the smaller part of the UK. Ok, Inglaterra es la parte más pequeña del Reino Unido, hay que leer esta lectura. Aquí dice que England is the largest part of the UK, es decir, la más grande, o sea, que esta no es correcta, debería ser no. Ok, bueno. Y terminado esto, pues pueden ver que en Inglaterra existen lugares muy conocidos como el Big Ben, ¿sí? Es el reloj, digamos el reloj del Big Ben, ubicado en Londres, capital de Inglaterra. Y obviamente está el puente, que le llaman aquí, el puente, se me pasó, pero bueno, ya lo estoy recordando poco a poco. Y ya a tiempos, ya uno no, ya se le va perdiendo, digamos, las ideas. Otra cosa que quiero dar, información personal, el teléfono nació acá, por eso hay un teléfono rojo, ¿sí? Al Westminster, sí, ya me acordé, ¿sí? Al lado del puente de Westminster. Y, muchachos, ustedes pueden viajar, solamente se los invita a conocer. Bueno, de acuerdo, aquí hay unas fotitos mías. Cuando estudian ya, eso fue una bendición de Dios, viajar, conocer. Ya te desea traducir esta lectura, la puede hacer abajo, ¿sí? Aquí dice que es optativo, que es decir, si usted quiere, lo hace, si no quiere, no lo hace, usted lo lee. Pero esto le aumenta una valoración, un punto extra a el desarrollo de esta guía, ¿sí? Usted falle muchas veces aquí, y con la traducción de esto, ¿sí? England, Scotland, Wales, North, esta hoja. Puede seguir en la parte de atrás de esta hoja, y me lo envíe al WhatsApp. Bueno, muchachos, espero que ustedes hayan entendido el desarrollo de esta guía, es facilita. Vamos, digamos, familiarizándonos de que textos, introducción de textos en inglés, es prácticamente un acercamiento a la prueba Saber Ifes, aunque esté en el noveno, pero ya en décimo vamos mejorando, y en once ya nos vamos a dar cuenta que es lectura. ¿Listo? Muchas gracias por su atención, espero que se encuentren muy bien. Por favor, hay que ser muy, muy conscientes de lo que va a escribir, y es o no, es y es o no, pero de acuerdo a este texto. ¿Listo? Muchas gracias por su atención. Se cuida mucho. Gracias.